La situación de Pampuro, lo apretaron los intendentes, dicen. A ver, Darío Díaz Pérez, su aliado político en Lanús, el hombre que él puso en la intendencia, se enojó cuando Pampuro apareció como el mediador entre la oposición y el oficialismo en los largos debates inconclusos del Senado. También fue Julio Pereira el que levantó el teléfono para preguntarle por qué motivo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y ahora lo dice públicamente, que él no habla con Kirchner hace mucho tiempo, que no lo llaman, y tiene opinión, tiene opinión como un hombre, en principio que tiene... Mirá vos, qué osados que parece hoy la política, que aquellos que simplemente emiten una opinión ya parecen rebeldes, ya parecen como que están del otro lado de la vereda, simplemente tienen una opinión diferente, porque no difieren en el proyecto. Digo, Alberto Balestrini no lo dice, pero lo sabe, conoce que no tiene nada que ver con el kirchnerismo tal cual el kirchnerismo pretende ejecutar la política fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Pero no lo dice, no lo va a decir nunca, ni que le pongas un revólver. Pero otros ya se animan y ya parecen como rebeldes, como tipos que no quieren saber más nada con este proyecto. No, nada más lejos que eso, simplemente, che, me gusta, me gustás, pero en lugar de llevarme a la patada, dame una caricia de vez en cuando. Claro. Sí, yo creo que son temas que seguramente no van a aparecer a la luz, pero estas discusiones están presentes. Hace 24 horas se conmemoró 34 años del golpe militar, casi más digo cívico. En realidad, muchos de los que desfilaron ayer, algunos portando banderas, estaban de acuerdo de aquel golpe nefasto militar del 24 de marzo de 1976. Y hay un partido inclusive, el Partido Comunista, estaba de acuerdo. Y no es casualidad que ni bien asumió, tomó las riendas de la economía Martínez Dios, las primeras negociaciones las hizo con Rusia, cosa que descolocó a los americanos que veían en este nuevo gobierno una posibilidad de un gobierno más de aquellos de los 70 que le hacían la veña. Bueno, y además la Presidenta no... Digo, para la memoria. Como se trata de la memoria, deberíamos tener una memoria completa. Y no me quiero extender respecto de dirigentes políticos de partidos tradicionales que decían, y más no se podía hacer, había mucho caos, no criticaban al gobierno militar. Bueno, de hecho se hablaba también de un pacto militar sindical a través de la vieja UOM, y a través de los viejos sindicatos. Digo, todo eso siempre estuvo presente... Hay sindicatos que estuvieron firmes, pero yo me acuerdo también de un sindicalista que dijo, yo me borré. ¿Te acordás de Casillo Herrera? Sí, Casillo Herrera. Exactamente, yo me borro. Claro. Y se fue a Uruguay. Es decir, había multiplicidad de complicidades para que se pueda llevar a cabo algo. En este caso, un golpe de las características que tuvo este golpe del 24 de marzo del 76, que no fue un golpe más, que aniquiló a una clase política que le costó muchísimo a nuestro país reemplazarla porque era una clase política activa, comprometida, con mucho contenido político. Bueno, eso se rompió. Y esta dirigencia política sigue desperdiciando oportunidades para marcar que el 24 de marzo es algo que nos congoja a todos, no solamente a un sector o a un grupo político. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar participando de estas fiestas y no pelearse por la plaza como pasó ayer también, entre grupos minoritarios y no tan minoritarios, pero terminaban peleándose. ¿Y sabés qué, Alejandro? Para los que quizás no por una cuestión ideológica, entendemos la memoria en su conjunto, o por lo menos intentamos, recordar que se dio un golpe a un gobierno democrático que faltaban 6 meses para las elecciones. Y ese gobierno democrático, llevado adelante por una presidente publicitadamente ineficiente, después habrá que discutirlo y no es este el ámbito en este momento, se bancó estoicamente la cárcel, la cárcel que fue la más larga de cualquier dirigente político de la historia argentina. Ahora mirá vos, tipos que se han bancado en la cárcel, y yo estoy en la santípoda de Menem, pero Menem, Mujica, están reclamando la reconciliación. Tipos que habrán estado 24 horas en la cárcel son los fundamentalistas de vamos por todo. Me parece que acá también en Exacerbar, para quedar bien, tenemos nuestros problemas. Me parece que exageran demasiado para decir, ves, nosotros estamos comprometidos con algo que en algún momento nos tuvo como bandera, pero en otros nos tuvo como indiferentes. Bueno, una cosa para seguir analizando.